Tu no sabes nada, nada de este amor que estoy sintiendo por ti Ya no digas nada, alza la mirada y fíjate un poco en mi Y tu indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mi Tu indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi fuerte cuando no estás aquí El sangre es de mi casa, me deja flotando en un mar de soledad Ay, vive en mi alma, yo pierdo la calma porque tu ya no estás Tu indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mi Y tu indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi fuerte cuando no estás aquí Gracias Pablo, gracias por estar hermano, gracias Ojalá, récord El sangre es de mi casa, me deja flotando en un mar de soledad Ay, frío en mi alma, yo pierdo la calma porque tu ya no estás Tu indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi fuerte cuando no estás aquí Tu indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi fuerte cuando no estás aquí Tu indiferente, tanto tiempo ausente, ves en otra gente lo que no ves en mi Lo que no ves en mi